Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3.6 Comedor Real con aires de grandeza. La luz de los cientos de velas que iluminaban el comedor lo deslumbraron. Orgulloso de lo afortunado que era por haber sido invitado a cenar en la mesa del hombre más importante de Francia, Henry permitió al maitre que lo acompañara hasta su asiento. Sonrió amablemente a los demás invitados y cuando miró hacia abajo y vio sus cuchillos, tenedores y cucharas, su sonrisa se congeló. Echó un tímido vistazo a la derecha e izquierda analizando la vajilla y la cubertería de los demás. ¿Qué había dicho o hecho él para merecer tal deshonra? Henry se ruborizó de vergüenza cuando sus amigos se percataron de que había caído en desgracia. Una vez fui un invitado de honor. ¿Y ahora es tú? Pensó. ¿Qué problema tenía Hen? ¿Qué había visto que le había provocado tal estado de ánimo? Todos sabían que a los invitados más distinguidos de Napoleón se les concedía el honor de cenar con una cubertería de aluminio. Los demás debían conformarse con cuchillos, tenedores y cucharas de oro. El valor del metal siempre se ha determinado en función de su escasez. En la época en la que vivió Henry, el aluminio era poco común y mucho más difícil de procesar que el oro o la plata. Volviendo al texto de hoy, cuando el apóstol Pedro dijo al mendigo que no tenía oro ni plata, imagino que el hombre se decepcionó. La mayoría de los transeutes ponía la misma excusa. Sin embargo, las demás palabras de Pedro hicieron que la falta de oro y plata fueran algo insignificante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando el hombre se puso de pie, ¿crees que se sintió ofendido porque Pedro no le había dado dinero? Cuando sintió sus fuerzas renovadas, ¿crees que estaba preocupado por no tener nada en el bolsillo? El regalo de Pedro era de mucho más valor para él que unas monedas de metal. ¿Te has preocupado alguna vez por algún menosprecio que recibiste? ¿Has olvidado alguna vez todas las bendiciones que habitualmente recibes? ¿Qué regalos disfrutas que son de más valor que el oro y la plata? Piensa en 10 bendiciones que hayas recibido de Dios que sean más valiosas para ti que cualquier riqueza material. El que Dios me haya encontrado, mi esposo, mis hijas, mi familia, mis amigos, mi... Bueno, yo puedo continuar y decirte las 10 cosas más valiosas para mí que el oro o la plata. Pero voy a dejar que tú pienses, que tú analices y hagas tu lista y aproveches para agradecerle a Dios por todas esas bendiciones que no tienen precio. Hay una cosa que también no tiene precio y es el que estés ahí todos los días para el estudio de tu matinal. Sigamos así y lleguemos hasta la cima. Dios te bendiga. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!